Así es, y tengo buenas noticias y están relacionadas con estas imágenes que tengo de fondo. Sol, calor, poca ropa, una semana de verano para terminar octubre, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en gran parte del centro del país. Ya hoy lunes amanecimos con temperaturas de verano, 18 grados. Se sintió temprano a la mañana que no es necesario ningún abrigo para salir de casa. ¿Qué está produciendo todo esto y que va a seguir haciéndolo durante el resto de la semana? Mirá la imagen de satélite que tengo para compartirte a esta hora de la mañana. Un eje de altas presiones ubicado en la cordillera de los Andes y el centro argentino mantiene con cielos completamente despejados desde Río Negro hasta el norte del país. En el sur, un poco de viento es lo que genera esta nubosidad que vemos con colores sobre Chubut y Santa Cruz. Lo mismo en Tierra del Fuego, no llueve en todo el país. A medida que este eje de alta presión se va desplazando hacia el este en el transcurso de la semana, van a ir generándose tormentas en Mendoza, en San Luis, en La Pampa, pero en ningún momento hasta el viernes pueden llegar a la ciudad de Buenos Aires porque el eje de alta presión va a frenar todo lo que quiera avanzar hacia el este. Y entonces, ¿qué pasa con la temperatura? Empieza a subir y a subir y a subir. Vamos a ver cómo avanza esta semana empezando por el día de hoy. Fíjense, las flechitas nos muestran los vientos norte trayendo calor hasta el norte patagónico con valores de hasta 35 grados, lo mismo que para La Pampa y el centro y norte argentino. Nosotros en Buenos Aires nos quedamos en 28, 29. Empecemos a avanzar, vamos a mañana martes. Y en el pronóstico del martes podemos ver también cómo las temperaturas se empiezan a acelerar en su ascenso en el centro del país. Por ejemplo, Mendoza y San Luis ya llegarán a los 35, 36. La provincia de Buenos Aires mañana ya puede tener valores de hasta 33 grados de temperatura. Avancemos uno más, vamos a la mitad de semana. Es el día más cálido el miércoles porque los vientos norte van a llegar con mucha fuerza hasta el norte de la provincia de Río Negro. Hablamos de valores que pueden llegar a los 38 grados en el oeste de La Pampa, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, 35 en la provincia de Buenos Aires y 40 en el norte argentino. Buenos Aires puede tener 31 el día miércoles. El jueves, un día más, vemos que pasa el jueves. A diferencia de los días anteriores, el este de la provincia de Buenos Aires tiene mucha influencia del Río de la Plata, con lo cual el jueves baja un poquito la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, pero se mantiene arriba de 30 en el resto del país. Empiezan a aparecer las tormentas que bajan las temperaturas en las sierras de Córdoba, también en Mendoza, y el viernes terminamos la semana otra vez con muchísimo calor. Se refuerzan fuertemente las temperaturas justo antes de que el aire frío empiece a entrar y ahí vienen las malas noticias, porque el próximo fin de sábado y domingo, por ahora, llueve en la ciudad de Buenos Aires.